Bendíceme Dios de bondad y bendice todo cuanto hoy tome en mis manos, bendice mi trabajo para que correctamente hecho se convierta también en bendición para otros, bendice mis pensamientos para que piense bien de los demás, bendice mis palabras para que despierten vida en ellos, bendice mi vida para que con ella haga realidad continuamente la imagen única que tú te has hecho de mí, bendíceme para que yo con todo cuanto soy pueda convertirme en fuente de bendición para las personas con las que me encuentro concédeme creer que todas ellas son bendecidas por ti, entonces las veré con otros ojos y reconoceré la bendición que sale a mi encuentro en cada persona, bendice a todas las personas que llevo en mi corazón, Dios bueno y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.